Que reto eres la esencia de la vida La eterna moza del poeta Su alteza la reina consentida Aerosa como el vuelo de un cometa Ver es ramillete de ser tipo Las hijas, las hermanas, las amigas Las esposas bendiciéndonos con hijos Del alma todas ellas son activas Poemio brindo yo por las mujeres Que son una chulada de criaturas Que quedan sin defensa ante unas flores Y guardan toneladas de ternura Poemio brindo yo por las mujeres Que son extrañas por naturaleza Unas no dan la vida, otras quereres Y otras no más dolores de cabeza Música 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 Mujer es ramillete de ser tipo Las hijas, las hermanas, las amigas Las esposas bendiciéndonos con hijos Del alma todas ellas son activas Poemio brindo yo por las mujeres Que son una chulada de criaturas Que quedan sin defensa ante unas flores Y guardan toneladas de ternura Y guardan toneladas de ternura Poemio brindo yo por las mujeres Que son extrañas por naturaleza Unas no dan la vida, otras quereres Y otras no más dolores de cabeza Música Música Música